¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy os traigo un videazo Hoy os traigo un vídeo de primeras impresiones de la nueva colección de Shiglam La colección Sunday Picnic En la que incluye tres colores en crema Que de verdad, pintaza Incluye también una paleta de sombras Incluye también un set de glosses Y por último, incluye un fijador de maquillaje Estoy súper contenta de poder enseñaros esos productos de la mano de Shiglam Es un vídeo patrocinado, estoy muy 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 contenta Como siempre ya sabéis que mi opinión es absolutamente sincera De hecho aquí vais a ver que productos que me han gustado y otros que no tanto Y como siempre en la cajita de información vais a tener todos los enlaces Por si os creban, si os iba, que podéis comprar desde allí Al igual que también vais a tener mis redes sociales Tanto en mi otro canal de Youtube, mis dos cuentas de Instagram El grupo de Telegram y el canal de directos de la plataforma morada Y así que sí, me callo y vamos a empezar Bueno chicas, pues vamos a empezar a probar las novedades de Shiglam Que la verdad me parecen súper interesantes O sea, tienen muy buena pinta Creo que a todas nos ha llamado muchísimo la atención Han causado furor en las redes sociales Así que vamos a estar probándolas Pero antes de nada, como no incluye base de maquillaje No incluye corrector, no incluye broncedor, no incluye producto de cejas Lo que voy a hacer es usar primero productos de Shiglam Que no son de esta colección de primavera Pero bueno, son de Shiglam Son productos que además me gustan bastante Así que me ha parecido muy buena idea poder maquillarme con estos productitos, ¿vale? Voy a usar la base de maquillaje Skinfinite Que es una base de maquillaje que me gusta mucho Porque es hidratante, tiene acabado glow Que ya sabéis que a mí me alucina ese tipo de acabado Y la verdad está muy bien Tiene una cobertura bastante buena La voy a aplicar con esponjita Y es una base que en el momento en que la probé me gustó un montón Y según la he ido probando También me ha ido gustando mucho O sea, es una base de maquillaje que realmente os recomiendo un montón Para pieles secas y pieles mixtas Si tenéis piel grasa puede que os saque brillitos Porque ya os digo que tiene como ese acabado glow hidratante Y a pieles grasas pues no creo que les guste demasiado Así que tengo que avisaros que en el caso de que os excedáis de producto Es posible que el acabado de la base quede un poco pesado Se vea un poco pesado en la piel Así que os recomiendo aplicar una fina capa No aplicar demasiado producto No recargar la piel Porque como os digo Si que puede dar la impresión Como de que la piel está pesada Como que se nota demasiado el producto Por la piel y por la superficie Es mi recomendación Y al final es lo que yo he ido notando Según la he ido probando Al cabo de los días Como corrector voy a usar este de aquí Que ahora mismo no sé bien como se llama La verdad no pone el nombre por ninguna parte Y no me acuerdo Yo tengo el tono Vanilla A simple vista vais a ver que parece que me queda muy clarito Pero luego a la hora de difuminarlo Queda bastante bien No queda para nada ese efecto tan clarito Es como que se integra muy bien con la piel Y bueno este corrector a mi me gusta Porque no es de los correctores que más me resecan Hay correctores que me resecan mucho más Este a ver no es el corrector más hidratante del mundo Pero tampoco es el peor Así que para mi es un aprobado Para mi está bien ¿Veis como a la hora de difuminarlo No queda para nada clarito? Así al aplicarlo sí Pero al difuminarlo no Es la impresión que da yo creo Pero al trabajarlo luego se integra muy bien con la piel En cuanto a cobertura Tiene una cobertura yo diría Ligera, un pelín modulable Pero ahora mismo no voy a No voy a volver a aplicar Para conseguir más cobertura Porque no me apetece recargar la zona de la ojera La tengo muy sequita Como bronceador voy a utilizar este de aquí que lo amo Me gusta un montón chicas Concretamente es el Sun Sculpt Liquid Contour Yo tengo el tono Golden Sun Y me gusta mucho porque Se trabaja súper bien No deja para nada de parches Es maravilloso De verdad además que se difumina súper rápido Se trabaja muy muy bien Eso sí, es muy pigmentado Tenéis que tener mucho cuidado Yo lo que hago es aplicar nada Dos puntitos como veis Dos puntitos de nada Y con una brochita lo voy a ir difuminando Y lo voy a ir trabajando poco a poco ¿Veis? O sea ya estaría Ya estaría trabajado prácticamente Voy a aplicar nada Un puntito más Es mejor ir aplicando poco a poco Poca cantidad Que aplicar mucho Y pasarte ¿Vale? Yo es mi recomendación Y aquí de nuevo Dos puntitos De verdad que es un bronceador Maravilloso Para el precio que tiene O sea 100% recomendado chicas Me parece una pasada Calidad-precio Cómo se difumina Cómo se trabaja El tono tan bonito Que tiene Todo Absolutamente todo Me encanta Y el último producto Que voy a utilizar Que no es de la nueva colección De primavera Es este lápiz de aquí De cejas Es el Skinny Brow Pencil Yo tengo el tono Pues la verdad que no sé Qué tono Porque no lo pone En ninguna parte Pero bueno Os lo dejaré por pantalla Como siempre ¿Vale? Es una mina Muy muy fina Muy muy precisa Por el otro lado Tiene también Cubillón Para mí es algo Imprescindible Ya lo sabéis Para ir peinando la ceja E ir difuminando el producto Y bueno Tiene una cremosidad Brutal Es muy pigmentado Eso sí Con este tipo de lápiz Tan cremoso Y tan pigmentado No suele quedar Una ceja Muy natural ¿Vale? Yo este lápiz Lo dejo directamente Para Uy ¿Qué me pasó? Para maquillajes Un poco más Cargados Voy a intentar Hacer los trazos Bastante sutiles Para no Para no dejar Una ceja demasiado Amarcada Pero Es complicado Os aviso Que es complicado Por mucho cuidado Que he intentado Llevar Aún así Me han quedado Unas cejas Potentorras No mega Potentorras Pero sí que me han quedado Un pelín Potentorras Digamos Pero bueno Es lo que hay Este lápiz de cejas Ya os digo Que yo normalmente Lo suelo utilizar Para maquillajes Un poquito más cargados Porque si no Es un poco complicado Controlar la intensidad Del lápiz Pero bueno Aún así Es un lápiz cremoso Que tiene bastante Buena duración Así que a mí Personalmente Me gusta Pero no para todos los días Digámoslo así Y ahora sí Por fin Vamos a utilizar Vamos a probar Las novedades De Shiglam Vamos a empezar Por los coloretes En crema Han sacado tres Creo que es lo que más Me llama la atención De toda la colección Es lo que más Me apetece probar Sinceramente Vamos a ir haciendo Swatches primero De los tres tonos ¿Vale? Para que os hagáis La idea de cómo es cada uno Empiezo por el tono Rose Med Medeado No sé muy bien Cómo se pronuncia Rose Meadow Me parece que es Y bueno El tono es tal que así Me parece precioso O sea Es como una especie De rojizo Con cierto toque Morado Podríamos decir Es precioso Chicas Precioso Voy a tocarlo Por primera vez Vale Se nota muy cremosito Uy madre Qué bien Y vamos a hacer Swatch En la mano Para ver Cómo es Mirar El tono es Una auténtica Monada Efectivamente Como os he dicho Es como una especie De rojizo Con cierto Subtono Morado Podríamos decir Es muy 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 bonito Creo que este puede quedar Muy natural Eso sí Así a simple vista No noto Que vaya a ser El típico colorete En crema Que va a dejar Un acabado glow Un acabado luminoso Ya sabéis Tiene pinta de dejar Ese acabado Como empolvado Vale Creo que ahí lo podéis ver Perfectamente El tono es muy bonito Muy muy bonito Voy con el siguiente colorete Que es en el tono Afternoon peach Es este tono De aquí Este es un pelín Más cálido Yo diría que tiene Como un tono Teja Vale Vamos a hacer aquí El swatch Y efectivamente Queda un tono Teja Anaranjadito Este creo que va a ser Ideal para verano O sea Este Tiene una pinta Brutal Y también es un tono Preciosísimo Y por último Tendríamos el tono Scarlet sunset Que este tono Es mucho más intenso Es como un rojo Borgoña Vino Muy bonito También Y vamos a hacer El swatch Vale Es muy intenso Es muy rojizo Aquí lo tenéis Es bastante Más intenso Que los anteriores Y Tiene como ese tono Rojo Rojo Intensito Un pelín Amarronado Podríamos decir También También es Precioso A mi el tono Que más me ha gustado Ha sido Rose Meadow Que es el Que es así Como más Moradito Y tal Y así Es que ese tipo De tonos A mi Me encantan Así que Bueno No tengo muy claro Como utilizarlo La verdad Creo que voy a coger Una brochita Primero Vale He cogido aquí Una brochita Voy a descargar Primero en la mano Para que Para no pasarme De producto Básicamente Y vamos a ello Uy que bonito Eso si es pigmentado Menos mal Que he descargado Primero Incluso voy a descargar Más Menos mal Que he descargado En el dorso De la mano Porque Ojito Mirad Que bonito Queda chicas Efectivamente Como os comentaba No deja Un acabado Glow No deja Un acabado Hidratante Como a mi me gusta Ya sabéis Deja un acabado Más empolvado Un poco más mate Pero aún así Es un tono Muy bonito Creo que es ideal Ahora que llega verano Y si que es verdad Que no sé a vosotras Pero a mi en verano Las cosas muy pegajosas Muy untuosas No me apetecen Me gustan más Los productos un poquito Más secos Así que puede que este En verano Lo use bastante Deja un tono Muy bonito Chicas Muy 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 bonito Tampoco es que me apague La luz Como tal No me deja Una mejilla Mega mate Que a mi ya sabéis Que eso no me gusta Pero deja Como una mejilla Empolvada Podríamos decir Como si realmente Te estuvieses aplicando Un colorete En polvo Pero es muy bonito Y muy cómodo De trabajar O sea ya estáis viendo Que no me ha hecho Absolutamente Ningún parche No me ha costado Para nada Trabajarlo O sea con una brochita Considero que es La mejor herramienta Para aplicar este producto Porque a lo mejor Con una esponja Como el producto en sí No es demasiado Cremoso Demasiado untuoso Es más bien Dirando un poquito A seco Pues es mejor Trabajarlo con Una Con una brochita El tono la verdad Que me alucina El acabado No me disgusta Para nada A pesar de que a mi Me gusten los tonos O sea los tonos Los acabados jugosos No me disgusta Para nada Porque como os digo No me apaga la piel Que es lo que yo odio Que me apaga en la piel Así que este Muy bien Muy bien Me ha gustado De momento me está gustando Bastante No tiene absolutamente Nada de partícula Me estoy acercando un poquito A verlo más de cerca En el espejo Y como os digo Para nada Matifica la piel Para nada la apaga De verdad os lo digo Que no O sea de hecho Os voy a acercar Por si lo queréis comprobar Por vosotras mismas Como veis No hay parches No hay nada raro Deja una mejilla Como empolvadita Sin llegar a apagar la piel Sin llegar A Quitar Por decir así La luminosidad Como os digo Para verano Que busco más este tipo De acabados Un poco más secos Porque ya sabéis que Con el sudor El calor Horror Pues es muy probable Que estos Los use más en verano Muy muy probable De hecho Espérate que no me lo lleve A algún viaje O lo que sea Para las vacaciones Vamos ahora con los ojos Y de verdad Que no os imagináis Lo ilusionada Que estoy con esta paleta Mirad Esta de aquí Como veis Es preciosa Así tipo Picnic Es la Sunday Picnic Eyeshadow Sprite Y por favor Mirad Estas tonalidades Si me conocéis Y lleváis tiempo por aquí Sabéis que son Mis tonalidades O sea Este tipo de tonos Malvitas Son para mi O sea Me encantan Como veis Son tonos muy naturales Dentro de los De los marroncitos Un poco de malvita Tenemos aquí Un tono shimmer Muy bonito Lo veremos a ver En el swatch Tenemos algún que otro También marrón intenso Así que vamos a hacer ¿Qué hacemos hoy? O sea Vamos a ver ¿Qué hacemos hoy? Os voy a acercar Para que podáis ver El maquillaje de ojos Más de cerca Voy a empezar Utilizando este tono Aquí Que como veis Es como un marroncito Entre este y este Se diferencian En que este Tiene como un subtono Más amarillento Y este un subtono Más anaranjado ¿Vale? Así que bueno Voy a empezar por este Es el tono Down Por si os interesa Y voy a empezar Creando una transición Bueno Así a grandes rasgos Os puedo decir Que no es una sombra Demasiado pigmentada Sí que es verdad Que no deja parche No hacen cosas raras Por deciros así Se difumina bien Pero la pigmentación Es bastante flojita O sea No es algo No es algo loco La verdad Y que es verdad Que también Reconocer Que el tono Como tal No es demasiado intenso Pero aún así Pues eso No pigmenta demasiado El siguiente tono Que voy a utilizar Es este de aquí Que como veis Es el tono Malvita de la paleta Que sabéis que lo amo Me encanta Este tipo de tonos Es el tono Tea Cake Así que bueno Lo que voy a hacer Básicamente Es ponerlo En la zona De la transición Y un poco más Hacia el interior Del ojo A ver Así a simple vista Estoy viendo Que pigmenta Súper poquito Esta sombra De hecho no sé Ni siquiera Si lo estáis apreciando Bien en cámara Pero Una pigmentación Muy flojita ¿Vale? Para maquillajes Así un poco más sencillos Más suaves Pero como veis Tengo que estar Reaplicando Y reaplicando Porque la pigmentación No es demasiado Demasiada intensa Así que es verdad Que deja ahí el colorcito Pero pues eso Que la intensidad La pigmentación Deja un poco Que desear Voy ahora con el tono Dusk Que es este marrón Chocolate intenso Voy a darle un poquito De profundidad Y de intensidad A la esquina exterior Del párpado Parece ser que este Que este tono Pigmenta bastante más Nosotros la verdad Que son A ver Son tonos claritos Hay que reconocer Que son tonos claritos Y es más complicado Que puedan pigmentar Pero Aún así por ejemplo Este marrón intenso Lo aplico Y si pigmenta Pero a la hora De trabajarlo Se pierde un poquito Y tengo que ir Reaplicando Y reaplicando Para conseguir Mayor intensidad Así que tengo que reconocer Que las sombras Se trabajan Súper bien Sin dejar parches Sin hacer Nada raro Eso sí que Os lo tengo que reconocer No hacen No hacen cosas No hacen cosas raras Y trabaja todo Bastante bien Se integran Las sombras Entre sí Bastante bien Voy a utilizar Ahora este tono De aquí Que se llama Prosecco Y es como Una especie De Malva Dorado Podríamos decir Ahí lo tenéis Es como una especie De dorado Rosado Más bien Mejor dicho O rosado Dorado Y lo voy a aplicar En el centro De el párpado Vale Pues este tono Es muy bonito Pigmenta Bastante bien Y tiene una Reflectancia Yo diría Media Vale Es muy Muy bonito Sinceramente Este sí que Me gusta Mirad Qué bonito Queda Queda como Un perlado Como un tono Piel Perlado Sabéis Este sí que Me gusta Bastante Y ahora Voy a usar Este tono De aquí Que creo yo Que va a ser El más bonito De la paleta Se llama RSVP O sea Es un nombre Un poco Extraño Y lo voy a aplicar En la zona Del lagrimal Y la parte Más inicial Del ojo Uy Este tono Es muy bonito Es como un Perlado Tiene bastante Luz Es un tono La verdad Muy muy bonito Tiene bastante Reflectancia Estoy uniendo Así un poco Con el otro tono Y la verdad Que queda muy chulo Muy muy chulo Creo que lo podéis ver bien Queda un maquillaje Muy natural Obviamente Si os gusta el color La fiesta La alegría Pues no es vuestra paleta Pero creo que para personas Que estéis iniciando En el make up Personas que os guste Este tipo de maquillajes Así más naturales Más neutra Yo la verdad Tengo que decir Que me esperaba otra cosa Me esperaba otra pigmentación Tiene una pigmentación Bastante flojita Y no es muy De mi agrado Prefiero otro tipo De paleta La verdad Para la línea inferior De pestañas Voy a usar El tono Este de aquí Que es el que he utilizado En la transición Vale Lo voy a aplicar Aquí un poquito Abajo Y ya está Vamos ahora Con los glosses Que concretamente Han sacado tres Estos tres de aquí Tenemos un tono Marroncito Un tono rojizo Y después tenemos Un gloss bastante peculiar Que es como una especie De tono Entre rosa y naranja Con destellos Estos dos no tienen Nada de partícula Y este sí que tiene Una partícula Como dorada Vale Aquí lo tenéis Vamos a hacer swatches De los tres Para que veáis bien El tono Este concretamente Es el tono Chocolate cake Como veis Es marroncito Como ya os he dicho El aplicador Es bastante grosecito Como podéis ver Y vamos a hacer un swatch Aquí en la mano Probablemente no se vea Mucho el tono Lógicamente Porque son glosses Ahí creo que lo podéis ver El tono Se ve muy muy sutil Que es como un marroncito Vale Pero son bastante Bastante traslúcidos Vamos con el tono Cherry cake Que es el tono rojito Vamos a hacer swatch El aplicador es igual Como muy grandecito Muy gordito Y el tono Aquí lo podéis apreciar Que tiene como ese tono Rojito Y por último Tenemos el tono Rainbow cake Que es el tono Que tiene O sea el gloss Que tiene partícula Y tiene como un tono Rosado Muy sutil Con la partícula Dorada Vale No se si lo apreciáis bien A ver sinceramente Por una parte Me apetece muchísimo Utilizar el que es marroncito Me parece precioso Y por otro lado Me apetece utilizar Este de aquí Para darle un poco de Pues eso De vidilla Así que vamos a utilizar los dos Voy a empezar primero Con el marroncito Que es el que no tiene partícula El tono En los labios Es Mega sutil Por no decir Prácticamente invisible O sea Apenas tiene color Como podéis ver De hecho Os voy a acercar un poquito Para que lo veáis Bien O sea Apenas Apenas tiene color Y ahora voy a aplicar Este Que es el que tiene partícula A mi la verdad Que los glosses me gustan Con partículas Y no me siento Como que no No sé No tiene gracia Tampoco quiero recargar Aquí a tope Los labios con el gloss Pero bueno Lo siento Muy hidratado Lo siento como si fuese Un aceitito Muy muy agradable No es para nada pegajoso Como podéis ver No es nada 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 pegajoso Y lo siento muy cómodo Realmente Parece que Que no llevasse nada O sea Lo siento como muy hidratados Pero no los siento pesados Ni mucho menos Así que la verdad Que me han gustado Un montón estos glosses Y probablemente son Los típicos Que te metes en el bolso Para cuando te apetezca Volverte a hidratar Los labios por la calle O lo que sea Así que Muy top Probablemente Meta uno en cada bolso Lo más seguro Y el último producto Que vamos a usar De la línea De primavera De Shiglam Es este producto De aquí Que es un fijador De maquillaje Tengo que deciros Que la textura Para ser fijador La veo como súper densa ¿No? Como súper viscosa Y no sé si debería ser Realmente líquida Pero bueno La verdad es que El botecito Me parece una monada Monísimo Es de spray Como podéis ver Así que bueno Lo voy a agitar un poquito Y lo voy a aplicar Voy a comprobar primero A ver como Aplica la bruma A ver la verdad que Echa como un chorro En el medio Luego lo otro Si que es tipo bruma Pero al principio Te echa como un chorro No es muy agradable Así que bueno En cuanto a duración Ahora mismo Lógicamente No os puedo hablar mucho Porque aquí no se ve nada Tiene un olor Que la verdad a mi Si que me gusta Me agrada el olor Tiene como un cierto Toque frutal Podríamos decir Y si que me gusta ¿Vale? La piel no la noto Ni acartonada Ni reseca Ni nada Ahora mismo Tendríamos que verlo Al cabo de las horas ¿Vale? Así que bueno Yo os contaré Que tal el fijador Yo os contaré Probablemente por Instagram Que es por donde estoy Siempre Siempre Así que chicas Aquí acabaría el vídeo Que os ha parecido El make up Que es lo que más os ha gustado Lo que más os ha llamado la atención A mi personalmente Os tengo que decir Que lo que más me ha gustado Han sido los coloretes Que la verdad Que no están nada mal Y los glosses Los glosses me parecen Súper cómodos Y muy agradables La verdad Me gustan un montón Así que bueno Dejarme vosotras en comentarios Que os ha parecido La nueva colección De Shiglam La colección Sunday Picnic Dejarme en comentarios Si habéis pedido algo Si os he creado en saliva Si vais a pedir después De este vídeo Como siempre En la cajita de información Os dejo todos los productos Todos los enlaces De los productos Por si os interesa algo Con los tonos Los precios Absolutamente todo Al igual que también Os voy a dejar mis redes sociales Por si os interesa Seguirme en la pista por allí Tanto en mi otro canal de Youtube Mis cuentas de Instagram El grupo de Telegram Y el canal de directos De la plataforma morada Y así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!